Ecuador amaneció con una nueva campeona mundial en patinaje de carreras, se trata de la pichinchana Gabriela Vargas, quien ganó la prueba de ruta 10.000 metros puntos en el evento del Orbe que se cumple en la ciudad china de Nanjing. La patinadora capitalina se ubicó primera con siete unidades, por delante de la corredora local Fang Huyang con seis puntos y de la colombiana Fernanda Burgos también con seis puntos. Esta es la primera medalla de oro mundial para Ecuador en la rama femenina, luego de las preseas de plata y bronce mundiales alcanzadas por Ingrid Factos, deportista también formada en concentración deportiva de pichincha. Este año en la pista me ubiqué de quinta y de sexta y por fin pude obtener la medalla de oro en la prueba de ruta, esta medalla la he perseguido por varios años y por fin se me hizo realidad. Gracias a todos por el apoyo, los quiero mucho, esto también es de ustedes. En la presente cita mundial de Nanjing, tanto Vargas como Factos se ubicaron entre las cinco mejores de sus respectivas pruebas y categorías. Para Gabriela, la chula Vargas, como se la conoce en el ámbito deportivo, los dos últimos meses han sido muy intensos, ya que del 22 al 26 de agosto participó en los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil, donde consiguió para pichincha cinco medallas de oro en las pruebas de contrarreloj individual 300 metros, sprint mil metros, eliminación pista 15 mil metros, puntos 10 mil metros y la eliminación ruta 20 mil metros. Entre sus formadores se destacan el experimentado Elías del Valle, técnico de las selecciones de Colombia y Henry Tipán. Su actual entrenador en pichincha es Juan Manuel Espeleta, otro estratega paisa con mucha calidad. Elías del Valle, técnico de los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil, donde consiguió para la selección de los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil. Elías del Valle, técnico de los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil.